Instalan retablo de Chiquitunga frente a la catedral. El artista Coqui Ruiz fue el realizador de la obra, Foto, Gentileza 970 AM. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Como parte de los festejos por el aniversario de la fundación de Asunción se podrá apreciar el retablo del artista Coqui Ruiz realizado para la beatificación de Chiquitunga. Frente a la catedral de Asunción, ya están rearmado el retablo de Chiquitunga que se dio a conocer el día de la beatificación de María Felicia de Jesús sacramentado el pasado 23 de junio en la Nueva Olla. En esta ocasión, las personas que asistan durante las actividades previstas para el aniversario de la fundación de Asunción, tendrán la posibilidad de disfrutar del gran trabajo realizado por el artista Coqui Ruiz. Frente a la catedral de Asunción están rearmando el retablo de Chiquitunga, Zoto, Gentileza 970 AM. En la mañana de este lunes se llevó a cabo la presentación de actividades propuestas por diversas instituciones y entre ellas, figura la apreciación del retablo de la beata. En dicha oportunidad, el vicario del arzobispado de Asunción, Óscar González, señaló que estará el retablo de la beata María Felicia de Jesús sacramentado expuesto desde la mitad de semana hasta el día 19 de agosto, para que las personas puedan acercarse a la imagen y también puedan elevar una oración. Parlamento venezolano pide desconocer orden de captura contra diputado Horacio Cartes agradeció a sus colaboradores la UE denuncia las nuevas tensiones en Venezuela ONU pide investigar ataque contra un autobús en Yemen sigue en pie manifestación contra la senadora de Siremas y contenido externo patrocinado.